Gracias. Bueno, pues ya nos encontramos en esta rica mañana. A Gwendolyn, que se encuentra con nosotros. Gwendolyn, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Estoy re mega contenta. Vean mi cara, estoy muy a gusto, muy feliz, pasándome unos días espectaculares, así como este año. Este año para mí ha sido uno de los mejores años para mi carrera, para mi vida también, por muy buenas noticias que me han pasado. Desde el inicio del año. ¿Estás estrenando disco? Estoy estrenando disco, estoy estrenando contrato con Nueva Casa Isqué, bueno, Nueva Casa de distribución que es Zombie Music Latin, con una agencia nueva de PR, que es Dico PR, maravilloso, un equipazo de trabajo. Realmente estoy cosechando lo que he trabajado por 15 años, que me ha costado muchísimo trabajo, mucho esfuerzo. Porque no es una carrera fácil, y sobre todo el género en el que me dedico, que es regional mexicano, es todavía el triple del género. Sí, claro. Entonces, pero en este año, de verdad sí he recogido mucho del esfuerzo que hemos hecho todo mi equipo de trabajo, porque no lo he hecho sola. Ajá. Y, pero, contenta, después de 15 años, dedicada a lo que me gusta, que es la música. Este año te digo, tengo, iniciamos la gira de primera generación. Así es. Inicié, obviamente, la promoción de este último sencillo, que es Lo Haremos Sufrir. Y tengo la organización que se llama Gordi Buenas Fit Club, que ahorita les voy a contar de qué se trata la organización. Estoy muy contenta. Estoy feliz de la vida aquí, arriba, en este ferry, en Cancún. Imagínate. Feliz. Tomando cafetito. Esto es todo. Oye, precisamente, a ver, háblanos de esta agrupación que tienes, a qué se dedica, y cuáles son los próximos proyectos. Gordi Buenas Fit Club es una organización que promueve, que promueve motivación para las mujeres gorditas, que le pongo Gordi Buenas Fit Club. Fit significa estar en forma. Y para mí, ese término no solamente habla de estar en forma corporalmente, sino mentalmente y espiritualmente. Porque todo va combinado de la mano. Yo he sufrido sobrepeso desde niña, Entonces, entiendo muy bien que necesitas estar en un estado mental muy positivo para poder seguir una dieta y poder estar en un estado emocional correcto para poder llevar a cabo la dieta. Si cualquiera de esas cosas falla, es por eso que tenemos fluctuaciones de peso en las personas que sufrimos de esta enfermedad. Entonces, ¿Ustedes apoyan? Nosotros apoyamos a que las, primero que las mujeres se acepten. Que acepten que hay muchas mujeres que estamos batallando con eso, con el peso. Que acepten que tenemos esos genes y que toda la vida vamos a estar sufriendo estas fluctuaciones de peso, a menos de que te puedas operar, que tengas la lana y operar. Y aún así hay gente que se opera y que sigue con esas fluctuaciones porque son muchas cosas las que influyen. Nosotros estamos peleando con los estereotipos que tiene la sociedad porque se cree que las gorditas somos rojas, que no hacemos ejercicio, que comemos muy mal, que estamos, este, es ponte a dieta, ¿no? O la vez ya tiene este colesterol alto, diabetes. Y no, habemos muchas personas, como en mi caso, que yo soy gordita, soy bailarina profesional, hago ejercicio 4 o 5 horas al día, pero me encanta comer, no estoy enferma, me reviso, no tengo diabetes, no tengo colesterol. Sin embargo, pues soy grande, soy una mujer grande, mi familia me lo heredó y ya lo acepté y aprendí a vivir feliz con eso. Y eso es un mensaje que es muy necesario pasarlo. La semana pasada, regresando de una gira, llegué a Los Ángeles y me encontré con la noticia de que se suicidó una niña de 13 años por el bullying que estaba ocasionándole en la escuela. O sea, no podemos permitir que los humanos nos sigamos haciendo daño de esta manera, dejando de vivir una preciosa vida que puedes vivir, aún con todas las diferencias, que eso es lo que nos hace bellos, las diferencias. Oye, Gwendo, cuéntanos, ¿dónde pueden contactar a la asociación? ¿De qué manera pueden llegar? ¿Y quién es nada más de México? Porque tú vives en Los Ángeles, ¿no? ¿O también la gente de Los Ángeles? Estamos en todas partes. Lo bello de Gordi Buenas Free Club es que somos muchas mujeres, no solamente soy yo, porque necesitaba opiniones diferentes. Porque obviamente hay muchas opiniones, ¿no? Tenemos colaboradoras, como colaboradoras, por ejemplo, desde Venezuela, en Monterrey, Nuevo León, en la Ciudad de México y en Los Ángeles, California. Y estamos en todas las redes sociales, estamos en YouTube, tenemos un canal de YouTube que va muy bien. Estamos en Facebook, estamos en Instagram. Y somos una comunidad de mujeres que nos apoyamos mucho, que estamos haciendo amigas, nuevas amistades. Y también compartiendo soluciones de cómo resolvemos las necesidades especiales que tenemos las motivadoras. Porque también como mujeres tenemos necesidades de ropa especiales, de lencerilla, de dietas, de todo, ¿no? Entonces está muy padre la comunidad. Vaya, los invito. Aparte, está muy divertida. Porque nos enfrentamos a los problemas también de una manera muy light. Ok. Ahora, ¿cómo vas a terminar el año y cómo lo vas a iniciar? ¿Trabajo, descanso? Sí, estamos trabajando, sigo en las grabaciones de Gordihuana Sweet Club. Musicalmente me voy a dar una pausa porque sabes que la industria se muere en las últimas semanas. Sí, sí, sí. Pero estoy muy contenta. Vamos a retomar ya la promoción en febrero. Salimos con el segundo sencillo, que es Así Me Hizo Dios, de esta producción que la grabé en Los Mochis, en las bandas internacionales. ¡Vámonos! ¡Uh! Ya nos vamos. ¡Uh! Este, y bueno, vamos. Buenos días a todos, bienvenidos. Welcome to everybody more. Miren, nada más que un maravilloso día tenemos el día de hoy. Just look around. Hacemos una pausa y regresamos.